Hola a todos, soy Mephisto y hoy vamos a seguir con Poké Memeo que lo tengo un poco abandonado, la verdad Lo tengo un poco abandonado, pero quiero hacerlo en plan que sea algo diario, ¿vale? Entonces, mañana a las 8 de la tarde, hora española, voy a grabar, ¿vale? Mañana a las 8, justamente donde dejemos este capítulo, ahí estaremos ¡Wally! ¡Date quieto! ¡Date quieto! Tengo por aquí el perro un poco revolucionado, por si escucháis algo, ¿vale? En fin, ¡vamos para allá! Eh, también, os digo, DJ Dallas me estaba diciendo que quería darme 10.000 para que haga un team y cosas así De lo del team y todo eso, ya me voy a encargar yo, ¿vale? No voy a aceptar ningún intercambio aquí O sea, en esta cuenta, en este personaje, no voy a aceptar intercambios ¡Vamos para allá! He puesto a Zubat el primero, imaginaos, porque ya, como ya tiene ataque a la, voy a intentar que sea un Golbat, ¿vale? O sea, Zubat no es nada interesante, quiero que sea un Golbat Lo dicho, mañana voy a grabar a las 8 A las 8 de la tarde, hora española Tenerlo presente, imaginaos, por si queréis participar o lo que sea Voy a empezar a grabar justamente en el punto donde haya, eh, terminado este capítulo ¿De acuerdo? Y por cierto, también, ya que estoy, ya que estoy, no digo, ¿no? Eh, voy a empezar también a hacer unos cuantos directos en Twitch Que ya empecé a hacer unos cuantos directos en Twitch Pero quiero hacer otro tipo de juegos ¡Uy, que tos! Entonces, dejadme en los comentarios qué juego queréis que haga en directo, ¿de acuerdo? Los haré en Twitch Pero, vamos, que me lo podéis dejar en los comentarios a ver qué queréis De momento tengo en mente, o, eh, Poe, o sea, Path of Exile Eh, Hearthstone The Witcher 3 ¿Qué más había? ¿Había algo más? Fortnite no he podido, o sea, no se puede Lo hemos intentado y no sé por qué no... Bueno, Fortnite se podrá, pero de momento está dando un lag de la hostia Entonces no puedo, no puedo hacer Fortnite de momento, ¿vale? Hasta que no descubramos dónde está el problema Vamos a seguir con Fax a tope Por cierto, ¿todos tienen mote? Es que no sé, no sé si me he dejado alguno con mote A ver, tenemos Fax Tenemos Lilith Tenemos Darklox Tenemos Wally Tenemos Deaths Y tenemos God of Ruedo, ¿vale? Si de momento todos tienen mote También, si alguien quiere mote, que me lo deje en los comentarios Yo de momento le estoy flujando un huevo en los comentarios Dejarme todos los comentarios A mí, queridos que no, me gusta esto de poder leer los comentarios de mis vídeos Y últimamente flojéis mucho Así que si me dejáis algún comentario bonito Yo hasta lo agradezco y todo Vale, Fax sube a nivel 17 Y quiere aprender Rayo Confuso Rayo Confuso ¿Qué puedo quitarle por Rayo Confuso? Puedo hacer la misma gilipollas que hice la última vez Y quitarle cualquier ataque menos Supersónico La última vez me acuerdo que le quité No me acuerdo que le quité Igual fue Chupavidas o Impresionar o algo así Y le dejé Supersónico y Rayo Confuso Porque soy retrasado mental, ¿vale? Esta vez no Le quité Supersónico Vamos con el Rayo Confuso Y ya está, por cierto Estoy grabando la cámara Que sería un poco fail que no estuviese Vale, sí Sí que estoy grabando la cámara Vale, vamos para allá Y también una cosilla En el capítulo 10 voy a hacer combate contra todos ¿Vale? O sea, yo me plantaré ahí Me vais mandando retos Y podré luchar contra todos si queréis, ¿vale? O incluso podemos hacer una especie de tornillo o algo así Voy a ir un momentico Que creo que se ha cagado el perro Ya estoy aquí Perdón por este corte Se había cagado el perro Y quiero recoger un momentico Vamos para allá A ver, esta supongo que me sacará Pichis O mierda de estas Eh, voy a ir con... Con nuestro Nidoqueen Con Detch Que yo creo que podría ser la mejor opción ahora mismo ¿Vale? Quieras que no Igual no me vendría mal Tener un Pokémon extra leveado Y ese perfectamente podría ser Detch Coño, es una tercera evolución Que a estos niveles Es una tercera evolución Es una puta bestialidad Y... ¿Qué quieres que se te diga? Es un Nidoqueen, ¿vale? O sea Al margen de que sea una tercera evolución De lo que tú quieras Es un Nidoqueen Quieras que no ir con un Nidoqueen por ahí Me da una seguridad Que te cagas Vale, vamos con... Me hace sorprender Soy parte tipo tierra Pero también soy parte tipo veneno Así que tampoco es que me haga mucho, ¿vale? O sea, coño, me hace triste Por cierto, ¿qué habilidad tienes tú? Porque no tienes punto tóxico Si el objetivo es del mismo sexo Infringe más daño Si es del mismo sexo, vale Perfecto A este Odis lo vamos a... Pichar Odis Pichate Gracias Mucha gracia Ahora que me saca Lo malo de Pokémon mío Es que está en mantener, digamos O sea, sé que no puedo cambiar de Pokémon Cuando mataba a un Pokémon Si quiero cambiar de Pokémon Me tendría que comerme una hostia de gratis Paso Paso de comerme una hostia de gratis Sinceramente No me hace especialmente... O sea, no me hace especial ilusión Vale Eh... Ya está, ¿no? Bueno, le falta uno, le falta uno Le falta un Pokémon Que va a ser un Pichy Pichy... No sé si hacerle una doble patada Por cambiar un poquito O no hacer tanto arañazo Con tus barrocas Vamos con tus barrocas Le he matado de una ¡Hombre! Si lo acierta Que no estaría mal que lo acertases Un golpe crítico Y no me ha quitado una mierda Tumba rocas Y a tomar por cola ¡Cala! ¡Adiós! Por cierto, podéis dar un like Suscribiros a cositas, eh Yo lo voy a... Lo voy colando por ahí Como que no que la cosa Podéis darle like Suscribiros Ya sabéis Ya sabéis cómo va el tema Vale Este, este, este Este me va a sacar un Ekans Y un Ratata ¿Puede ser? Voy a ir con Lilith de primeras Esperemos que no muera Que no sigas la tradición, ¿vale? Lilith, no sigas la tradición No mueras Me está mirando Una cara de asesina Hola Vale, me saca un... San... Santhryu Vale, si me hace desenrollar Estoy en la mierda, eh O sea, cuidado con esto Si me hace desenrollar Estoy en la mierda Estoy por tirar un paralizador Igual no sería tontería Por si me hace el desenrollar Voy a tirar el paralizador Por si acaso tiene desenrollar Más que nada Porque ya de por sí Me afecta por cuatro Me la voy a jugar un poquillo Pero tampoco quiero morir Vale, está paralizado Y no puede moverse Perfecto Psicorrayo Vamos con psicorrayo A ver si con un poco de suerte También ya de paso lo confundimos Que no estaría nada No estaría de más Ahí está Desenrollar Vamos a ver De 51 a... 31 Vale Y creo que otro psicorrayo muere Si no lo falla Vale, no lo falla Perfecto Maravilloso Estupendo Y para allá Si escucháis algo de fondo También puede ser que hace un viento De cojones O sea, está todo Zaragoza Nubladísimo En teoría para el mañana Tiene que haber una tormenta Que te cagas Vamos a ver con psicorrayo Con Raycans Y hace un viento acojonante O sea Si escucháis algo Es eso Obviamente tengo la ventana abierta Porque hace un calor Al margen de... Del 25 Y que esté todo nublado Y demás Hace calor Entonces tengo la ventana abierta Más que nada por eso Vale, Raycans A tomar por... ¡Hala! ¡Hala! Y Lilith Queda prácticamente cancelada Hasta que vamos a curar Que el siguiente me va a sacar Puede ser la de los Nidorans Igual sé que me convendría Ir a curar Imagina Porque si es la de los Nidorans Podría Necesitarlo Sí Voy a venir a... No, creo que no Voy con Dez Voy con Dez Voy con Dez Que haga tumbar rocas Y así se va leveando un poquillo El siguiente me saca un Mankey A nivel 18 Para el Mankey a nivel 18 Voy a utilizar a... A Darklox Creo que es Darklox, ¿no? Sí, es Darklox Voy a utilizar a Darklox Más que nada porque... Coño Tipo volador Tipo lucha Esas cosicas Tampoco soy tonto O eso creo No mucho Vamos para allá Continuamos Vale, aún nos queda un poco de capítulo O sea, va a haber Puente Pepita Y dos capturas No está nada mal Que ahora tendré que ir a comprar Pokebons Creo que me quedan 8 Y 8 tampoco es que sea la gran cosa Entonces tengo que ir a comprar Vale, bajo la velocidad Picotazo ¿Ves? El picotazo, por ejemplo, a Lilith La habría matado O sea, la hace súper eficaz Y la revienta Entonces no me fío mucho tampoco De llevar a Lilith Sí, también Es una tercera evolución Todo lo que tú quieras Pero es un Butterfree Una dulce Y delicada Mariposa Y linda No me mire así Que también es muy linda ¿Qué has dicho? Malito has dicho Me ha llamado malito Dice que soy malo Dejad en los comentarios Soy malo Vale, del mismo sexo anterior Debería de hacerle más daño Por la habilidad rivalidad Entonces Que yo sepa Todo lo que da el marido Pues no Se queda un basis ¿Por qué? Porque tengo una suerte de cojones Doble patada No le voy a quitar mucho Ahí está Ni me baja el amarillo Y un arañazo tiene que morir Tiene que morir De un arañazo Ya está Ya está Arañazo y fuera Podría sacar a Zubat Tampoco sería tontería Contra el Mankey Lo único que No me fío Porque el Mankey Está a nivel 18 Y yo al Zubat Lo tengo al 17 En cambio Pidgeot es mucho más potente O sea Pidgeot es mucho más potente Y ya lo tengo en el nivel 18 Entonces quieras que no Igual sí que me conviene Poner al Pidgeot O sea al Pidgeot Vamos para allá Y esperemos Esperemos Que la cosa vaya bien De momento tenemos por aquí A DJ Dallas Que sinceramente No sé si es Darklobs Creo que es Darklobs No estoy seguro Está empezando a llover Cágate Y también tenemos a Mordecaix Que ya le echaba de menos El verlo por aquí La verdad Echaba de menos Tener por aquí a Mordecaix ¿Crees que no? Es un puntico que Coño que juega de puta madre Es mi puñetero rival ¿Vale? O sea Nada del rival este De Gary Azul O como pollas Lo hayamos llamado Es Mi rival En Pokémon Es Mordecaix Y sin Mordecaix No es lo mismo Ahí está Tornadico Hostia era más rápido El Monkey Ahora me acabo de dar cuenta Era más rápido El Monkey Mátalo no Mátalo no Mátalo no Mátalo no Ataque rápido Y mátalo No me la va a jugar Obviamente Hace un retornado Porque más rápido Él me va a petar Me dan 17 PS Y él me quita 18 Con el movimiento Sísmico Obviamente no me la va a jugar Vale Subimos a nivel 19 Y he ganado Al campista Ezequiel Lo siento Eze Te he ganado ¿Vale? Lo siento Ay Que habrá sido De ti Eze Te echo de menos Ven aquí Que tú también Eras uno de mis Rivales favoritos Vamos a curar Y Voy a coger ya Las Pokéballs De uno O sea Prácticamente Vencemos al del Team Rocket Y ya nos metemos Directamente A nueva ruta Así que Voy a coger ya Las Pokéballs ¿Vale? Y así no tengo que hacer Tantos viajes Obviamente Si no me deja muy tocado No voy a A volver a curar Vale Veamos Pokéballs A ver cuántas podemos comprar Me voy a gastar todo Total Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Cuarenta y tres Así no tengo que volver a comprar En mi cuanta vida Por cierto ¿Tú qué vendes? ¿Qué te veo aquí? Antídotos Poción Bah Igual vendé MTs Que no estaría de mal O sea No estaría de más En Pokémon Por lo menos Antes cuando yo jugaba Que jugaba más a menudo Había algunas tiendas En las que había Un segundo tío Donde te vendía MTs Entonces igual No sería tontería Ir mirando A ver si Alguno de estos Vende MTs No sería ninguna tontería A ver Este es el del Team Rocket Este va a tener Un Ekans Un Zubat Un Ratatay Y poco más Vamos a ver Lilith Vamos a ver Lilith Voy a confiar en Lilith Debo confiar en Lilith Creo que debo confiar en Lilith Me está mirando con cara De Confía en mí Debo confiar en ti Debo confiar en ella Me está mirando con cara Debo confiar en ella Así que Zubat Mientras no me haga ataque No Mientras no me haga ataque Ala No tengo por qué temer Si me hace ataque Ala Estoy jodido Pero si corrayo Debería de matarlo Debería No debería De darme O sea No debería Ni de atacarme No lo mato Ataqueala Vale Más de la mitad De la vida Saque el rosico rayo Y listo Está cayendo Está lloviendo Si escucháis algo de fondo Es lluvia En Zaragoza Está lloviendo Jodeos Por Andalucía Seguramente por ahí Habrá un sol Que te caga Siempre hay sol Es verdad Andalucía es la zona Más calurosa Me intimida Vale No sé si fiarme mucho A ver No creo que Kans tenga nada Para matarme Entonces Si corrayo Igual no es tontería Igual no es tontería Ay Que hay callecico Más fresquito Me acaba de entrar Mordisco No me hace nada Vale Si corrayo No me lo falles No me lo falla Perfecto Lilith Se está sacando Las antenas En este combate Te ha sacado Las antenas Se ha sacado Las antenas Espero que eso No se vea en cámara Luego miraré A ver si eso No se vea en cámara Porque tendré que censurar No preguntéis Ok Preguntad si queréis En los comentarios Si dejáis algo En los comentarios Que últimamente Estáis muy flojos Vale Tengo un conibis Para un paralizador O algo así Polvo veneno Polvo veneno No me vale para nada Tendría que curar a Lilith O ir a las bravas Con Lilith Para echar el paralizador Y luego cambio Primer Pokémon de ruta Que es Ni más ni menos Que un Kakona Kakona No me hace ni puta gracia Ni putísima gracia Me hace un Kakuna Sinceramente Sinceramente Es que no lo quiero Sinceramente No lo quiero O sea ¿Quién coño Querría un Kakuna? Va a tener a Vidri Sí Pero Vidri Tampoco es que sea La gran cosa A ver Lo voy a intentar Atrapar Pero Pero no me hace Ninguna gracia Sinceramente A ver Voy a sacar A Godofredo Voy a sacar A Godofredo Más que nada Porque va a esperar A que se haga Muchas Eh Muchas fortalezas Voy a ir tirando Pokéballs Obviamente Y en cuanto se haga Unas cuantas fortalezas Pues ya Le puedo hacer Algún ataque A ver Vamos con Pokéball A ver si se atrapa Ahora no tenemos El spoiler Porque tenemos El equipo entero Así que Uno No Uno Y no Fortaleza Se ha echado Dos fortalezas Creo que a la tercera Fortaleza Ya podría hacerle Algún ataque Se ha curado De la parálisis Se ha curado Se ha curado De la parálisis Se joputa Atrápate Kakona Atrápate Kakuna Matata Que bonito Es Vidri Igual si le canto Se ha arrapado aquí Kakuna Matata Te prefiero A Caterpie Ningún problema Debe hacerte Sufrir Lo más fácil Es Que a un Caterpie Lo mate Un ratatá Que sepáis Que esta canción Tiene ya tres años Además de verdad Hostias Hostias Pues se va a pasar El tiempo rápido Voy a hacerle Algún ataque ya Voy a hacerle Un persecución Que no tengo A favor ni nada Tiene 40 potencias No debería matarlo Y con toda la fortaleza Que se ha echado No lo mato No le quito una mierda Estoy pensando En hacerle un hipercolmillo Y todo O sea Con mi hipercolmillo No pero ataque rápido Con esta A favor Quizás sí Que no lo maté Ni de coña Yo creo que Algún crítico Y no lo mato Vale Uno más Lo dejo en amarillo Y le lanzo Otra pokeball Hostia Tres años Tiene ya esa canción O sea Sí Se me ocurrió Por lo de En una serie Pasada De Zola Decía Kakona Kakona Matata O Kakuna Matata Entonces ahí Desarrollé yo La canción En plan de Kakuna Matata Que bonito es Vidril Y la ponía Al final de los vídeos De la segunda serie De este canal La de Pokémon Negro Jarrándolo Creo que fue O algo así Ahí está Kakuna rapado Por cierto No me gustó nada La serie O sea No sé por qué No me preguntéis por qué Pero no me gusta Tecelia ¿Vale? O sea No me gusta Pokémon blanco Y no me gusta Pokémon negro Yo lo siento mucho Respeto a la gente Que le guste Pero a mí no Personalmente no Vale Ha salido bueno Ha salido malo ¡Hombre! Ataca yo un 28 Y siendo que Vidril Es físico No está Pero que nada mal La verdad Pero sigue siendo un Vidril O sea un futuro Vidril Vamos No es la gran cosa Nada Me ha salido un Ataca O sea un Pokémon de mierda Podría haber salido Algo muchísimo mejor La verdad Pero bueno Tampoco va a quejar hoy Así tenemos un Kakuna En otra ruta Me saldrá algo mejor Digo yo Creo que es Sondatrueno Lo que acabo de coger Rugido Pues ya Esto para que quiero Para que quiero yo Rugido ¿Qué tal la flecha en medio? Y vamos a atrapar El segundo Pokémon de ruta Que esto es ruta 25 La de antes era ruta 24 Así que segundo Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Odis 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 Pues ni puta gracia No me gusta No me gusta Odis No me gusta Odis Vamos con Dez Vamos con Dez Arañazo Más que nada Porque me da cosa Que me echen un polvo Veneno o algo así Y Dez No puede No puede envenenarse Entonces aunque me eche Pedalizador Ningún problema Pero no me hace Ni puta gracia Vamos con Arañazo No creo que lo mate Ni de coña Ahí está Mira ¿Han podido aguantar Otro Arañazo de sobra? Yo creo que Ni con Crítico lo mataría Ahí está Lo dejamos bien A ver Odis A ver Byplum No está nada mal ¿Vale? O sea Las cosas como son No están nada mal Pero es que ya tengo Un Ibisaur O sea Ya tengo a Ibisaur Voy a tener un Benusaur No Jodis no Me podría salir un Abra Me iba a salir un Abra Llego a tener un Alakazam En esta serie Y me lo hago Y es que me lo hago Me hago en lo que entero Solo con Alakazam Lilith subía a nivel 18 De ataque especial 25 Está bastante bien Defensa es mejor que la La de Elibisaur No está mal ¿Vale? O sea Hay que reconocerlo No está nada mal ¿Puedo utilizar desde aquí El Dulce Aroma? No Ojo Ahora ya está guay A ver ¿Qué es la cosa? No me gusta No me gusta Sinceramente no me gusta Vamos ya por Bill A ver Voy a poner a Wally de primeras Más que nada Coño Tengo que leer a Wally Sí o sí O le veo a Wally O el gimnasio de Celeste No me lo paso Ni Harto Coca-Cola Es que Tiene que ser Wally Quien se lo pase El resto A ver Podría hacer Zubat Algo con Absorber O con el Mordisco Tanto Zubat Como Godofredo Podrían hacer algo Contra el Starmy Dado que es en parte Tipo psíquico Pero en sí Quien se tiene que sacar El gimnasio es Wally O sea Vamos a elevar a Wally Vamos con el montañero Pero vamos No me hace ni Ni pizca gracia El equipo que llevo ahora mismo No tengo mal equipo Que es cierto Que no tengo tampoco Un mal equipo Coño Tengo un Hero Queen Tengo un Ibisaur Tengo un Pidgeotto Pero claro También tengo un Ratata Tengo un Zubat Y tengo un Butterfree O sea Bueno Butterfree Tampoco me voy a quejar mucho Pero No voy a quejar mucho De Butterfree Porque si no me llevo una colleja Pero Tampoco te creo Que es muy allá Ahí está la colleja Vale Golpe crítico Coño Reviéntalo Reviéntalo Ahí está Onix reventado Onix reventado Subimos a Wally A nivel 17 Que es uno de los Que tengo a más bajo nivel Y eso no me hace ninguna gracia Vale Vamos con el siguiente Voy a seguir con Wally A ver si me puedo saltar a este Vale Me lo puedo saltar Aunque no debería saltármelo Tiene un Slowpoke Claro que tiene Confusion Me hace súper eficaz Joder Que también estoy jodido Vale vamos con esta Que tiene Nidorans Y esperemos que los Nidorans No me den problemas No me deis problemas Puede ser Ahí está Nidoran Con Nidoran Parece A nivel 15 Vale Creo que no habrá ningún problema A nivel 15 No hay problema Vamos con Derriba Más que nada Por el Reculente Iba a decir Recula Recula El Recurrente No creo que haga mucho Lo malo es Mierda Picotazo No Vale cuidado Cuidado Me lo voy a cargar ya Ahí está Derribo Me queda muy poca vida O sea que tengo que cambiar Sí o sí Es bueno porque en parte Me voy a llevar la experiencia Del segundo Pokémon Que me va a sacar Este Nidoran Pero no me la juego A hacerle otro Ni de coña Me hace otro picotazo Y me revienta Wall-E Vamos con ¿Con Alfredo? No porque puede tener doble patada Vamos con Fax Yo creo que a lo mejor sería Fax ¡No! Quería sacar a Fax Picotazo venenoso Aguántalo Vale lo aguanta Lo aguanta bastante bien de hecho Vamos con Psicorrayo De Lilith Quería sacar a Fax Pero con la mierda De actualización esta De Pokémon que le van metiendo Pues se ve una mierda De cuál Pokémon ¿Qué Pokémon tiene seleccionado? Vale No me la quería jugar Por si acaso Yo que sé Me hacía picotazo A Lilith La revientan Es parte tipo bicho Vale Creo que es hora de volver Creo que es hora de volver a curar Así que vámonos Por aquí ¿Cuánto llevamos? 22 minutos Vale Voy a curar Y lo vamos a ir dejando En Ciudad Celeste Para mañana empezar a las 8 Y voy a terminar ya Porque es que no me escucho ni yo De la lluvia que está cayendo Está cayendo una Que hostias Hostia tenemos ropa tendida ¡Mis bragas! Que sepas que eso no lo voy a cortar Va a sonar de fondo ¡Mis bragas! Y lo vamos a ir dejando por aquí Recordar Mañana a las 8 Grabo O hoy a las 8 Mañana Hoy O sea Hoy De ellos que lo van a ver mañana O mañana De ellos que lo van a ver mañana O se ha pasado Yo es que aún no me aclaro con esas cosas Vale Cuando veáis esto Mirad la hora Si son las 8 Voy a grabar O sea Si es antes de las 8 Voy a grabar Si es después de las 8 Cuando he subido esto O mañana ¿Vale? Hagamos algo ¿Este capítulo lo subes hoy? ¿Puedo subir? Es verdad Lo puedo subir Este capítulo hoy Y mañana 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 9 de agosto Grabo a las 8 Vale Mañana 9 de agosto Grabo a las 8 de la tarde Ahora sí ¿Vale? Canal 5 En el centro Pokémon ¿De acuerdo? En el centro Pokémon De Ciudad Celeste Así que nada más Sabéis que un like siempre ayuda En este caso Más que nunca suscribir Si no lo estáis Compartir Y toda esa mierda Que suele decir Pero sobre todo Dejarme en comentarios Bonitos Que echo de menos Leeros Coño Y nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente capítulo Siguiente episodio Siguiente Lo que sea Un saludo Y Adiós